Hola gente de YouTube, aquí es Specialized y bienvenidos a un nuevo vídeo y es que parece que este 2021 no deja de sorprender con nuevos emuladores, ¿no es cierto? Tenemos Playstation 3 anunciado para Android, el desarrollo de Trampoline que posiblemente se anuncie dentro de poco en Github Luego tenemos la Nintendo Switch con Skylane, Ryujinx e incluso EGNS, pero EGNS es un caso aparte, y Xbox 360 del cual hablaremos en el siguiente vídeo Y bueno, lo que traigo hoy, por lo que habréis visto en el título, sí, PS Vita, así que empecemos con las noticias ya que estoy impaciente por esto Bueno gente, resulta que conocemos a otro grupo muy cercano al nuestro, el cual nos había preguntado sobre nuestro trabajo para ejecutar el código de los juegos de Nintendo Switch directamente en Android Ya sabéis que tenemos el mismo modo de trabajar de Skylane en el que los juegos se ejecutarían directamente en Android Les preguntamos el porqué de ese interés y la respuesta era clara y obvia Resulta que la Switch, PS Vita y Android comparten la misma arquitectura, la cual es ARM Siendo la Vita la menos potente de estos tres, es decir, si lo fuésemos a colocar ahora mismo estaría la PS Vita, la Nintendo Switch Y por último Android, o sea, el nivel de potencia la Vita siendo la menos potente y Android siendo lo más potente dado que puede emular hasta Switch Bueno, así que técnicamente piensan como nosotros ejecutar los juegos de Vita directamente en Android Pero la GPU siendo emulada, así que el programa estaría simplemente para ser de intermediario con la GPU Igual que, como he dicho, con la Switch Sí Dicho esto, deberíamos confiar en ellos Bueno, eso lo dejo a vuestro criterio y es que lo están haciendo sin ánimos de lucro Así que, eso, si no buscan lucrarse, digo yo que podría no ser mentira, ¿no? Y yo tampoco tengo muchos motivos más de confiar más allá de su palabra y que los medio conozco porque son cercanos a nuestro grupo, ¿sabes? No tengo otro motivo para confiar en ellos aparte de eso Así que yo en realidad solo lo anuncio por dos motivos El primero, me parecía interesante ver la Vita en Android dado que empecé aún no hay un buen emulador precisamente El otro día me descargué el Vita 3K, que es el emulador de PS Vita para PC Y... no sé, era como... me esperaba otra cosa, ¿sabes? Que corrí algún juego o algo, pero no conseguí arrancar ningún juego De hecho, ni siquiera me lo detectaba, lo cual me decepcionó bastante, la verdad Pero yo creo que incluso en Android sería más... más posible correr la Vita dado que comparten arquitectura Al igual que pasa con la Switch Y lo segundo, por lo que confío, me pidieron... o sea, por lo que anuncio esto, perdón Me pidieron como favor dar a conocer esta noticia Lo máximo que yo pudiera, claro, y actualizar la información que me fuesen diciendo Diciendo, como que rayos se diga, me he trabado Dicho esto, diré todo lo que sé del proyecto, ¿vale? No conozco muchísimo, pero algo sé Me dijeron que de que puedan correr una demo Un... un... ¿cómo se llama esto? Un... un homebrew Me subiría... se subiría en el código a GitHub Para que se pudiera descargar y testear Aún no tienen grandes avances porque no llevan muchísimo tiempo Pero se está trabajando en ello para tener esta consola en Android Consola que a mucha gente le gusta Pero no tuvo muchísima fama en su momento No sé qué le pasó Que no triunfó tanto como la PSP Pero... está teniendo bastante sports ahora mismo Y se ve que aún así su comunidad sigue viva Así que es una consola en verdad querida Que podría ser porteada a Android en breves Cosa que la verdad a mí personalmente me parece genial Pero aún hay que esperar Pero lo dicho, en cuanto a características del dispositivo Para poder emular esta consola en un futuro Sería un Snapdragon 720G Con 4 GB de RAM mínimo Eso me han dicho que debería ser capaz de correr adecuadamente los juegos Una vez esté optimizado el emulador A día de hoy no Obviamente aunque tengas un 888 no vas a poder correr nada Porque ni siquiera está el software O sea, se está trabajando en ello Pero en un futuro han dicho que eso Que... incluso un 720G Que es un gama media Que no sé sobre cuánto puede costar uno de esos Sé que el... El Poco X3 NFC que tiene un 732G Está sobre los 200€ Y podría emularla perfectamente con su 6 GB de RAM Así que eso Considero bastante rentable emular la PC Vita en Android Ya que no necesitarías un dispositivo muy potente Y según lo que te compres podrías incluso emular Switch ¿Sabes? Que yo creo que saldría rentable este emulador con un buen dispositivo No conozco mucho más Así que bueno Este vídeo va a salir cortito Pero eso es para anunciar rápidamente esto que me habían dicho Y además estoy trabajando en otro vídeo Pero eso Espero que les haya gustado este vídeo Si es así dejen su like Y... Bueno, comenten lo que les parece esta idea De tener la Vita en Android A mí personalmente me parece genial Creo que... A ver, tengo que haber sido el primero en anunciarlo Porque me han escogido a mí para eso Así que... Bueno, sin más que decir Yo me despido Si os ha gustado el vídeo dejad su like Y nos vemos en el siguiente Adiós